Quería comentarles en esta reunión sobre la dificultad y los retos que hoy están experimentando las empresas para el acceso al mercado. Se están conjugando dos tipos de acceso, el acceso tradicional, físico y el acceso digital. Y esto es lo que se llama el fenómeno de la multicanalidad. ¿Cómo está impactando a nivel mundial y en México concretamente el fenómeno de la multicanalidad? El impacto en la estrategia general se visualiza en varias variables. Una de ellas es que es una transformación cultural interna de la organización. Entonces tenemos que estar muy atentos que cuando incorporamos nuevos canales, concretamente el canal digital o cómo están cambiando los canales físicos, la transformación cultural es muy importante. El reto es, tendríamos que pensar en nuevas personas que atiendan el canal electrónico, el canal digital o qué incentivos deben de tener las diferentes fuerzas de ventas para estar atendiendo a los diferentes canales. Otro reto que presenta la multicanalidad es la transformación del modelo del negocio. La transformación del modelo del negocio de ser una empresa productora, valga la redundancia, de productos a ser una empresa de servicios. La tensión hoy es al consumidor dando mejores servicios, mejor atención. Todo esto redunda en lo que se llama hoy la experiencia de compra. Hoy el Marketing Science Institute ha definido como una de las prioridades lo que es la experiential marketing. El experiential marketing tiene que ver con la experiencia de compra. Y cuando hablamos de multicanalidad, redunda claramente en todos los puntos de contacto que la empresa tiene con su target, con su cliente. En esos puntos de contacto tenemos que generar la mejor experiencia de compra. Otro tema importante es que se define, la multicanalidad define mucho o viene definida como se aborda por la visión de la alta dirección. Si esta estrategia de multicanalidad no viene dada por la alta dirección, la implementación es muy difícil. Se requiere mucho liderazgo, se requiere tener una alta dirección que realmente esté siguiendo las tendencias del mercado y que sea capaz, la alta dirección, de infundir en toda la organización, en toda la estructura esa necesidad del cambio estratégico. Por otro lado, los retos están también en temas de inversión financiera, se requiere inversión en tecnología, pero también tiempo, el cambio en la cultura, el cambio en la cultura de la organización. El driver de la estrategia de multicanalidad debe estar enfocado en el cliente, la adquisición, desarrollo y retención de clientes. La multicanalidad es buscar, adquirir, retener y desarrollar más nuestra base de clientes entregando más valor al cliente. Si la multicanalidad no tiene este driver, la estrategia se visualiza poco exitosa y por otro lado, puede ser muy costosa. Una variable adicional que tenemos que tener en cuenta en el mundo de la multicanalidad es el tema hoy muy sonado que es el big data. Una estrategia de multicanalidad nos lleva a administrar mucha información. Si la organización no está preparada, por eso se requieren las inversiones tecnológicas, si no está preparada para tener un buen almacenamiento, gestión de la información en cuanto a análisis de la misma para saber hacia dónde caminar, se pierden muchos esfuerzos y la estrategia de multicanalidad puede perder eficacia. Me encantaría que muchas de las empresas mexicanas empezaran a trabajar con empeño y con mucha estrategia, la estrategia de lo que se llama hoy multichannel o omnichannel customer management.